Una de las preguntas que mucho me hacen es ¿Qué raza de gato es Mumpay? Pero para ser sincera y lo he dicho antes en otro video, la verdad es que no creo que Mumpay sea de raza pura. Pero entonces ¿Qué raza es? Bueno, en el video del día de hoy hablaremos sobre el tema, así que comenzamos. Por mucho tiempo supuse que tal vez Mumpay era una gatita de raza americano pelo corto, pero recientemente me entró aún mucho más la curiosidad y empecé a buscar un poco más de información. Me di cuenta que en realidad Mumpay no se parece a un gatito americano de pelo corto, sino más bien a un gato europeo de pelo corto. Pero cualquiera de estas dos razas son razas puras y la verdad no creo que Mumpay esté bajo alguna de estas. Si no conocen la historia de Mumpay, en mi otro canal de Mumpay en casa les hice un video contando su historia, así que si no lo han visto en la descripción de este video les dejo el enlace. Y si han visto mi video de cómo cuidar gatitos recién nacidos, entonces seguramente ya tienen una idea de su origen. Finalmente he llegado a la conclusión de que Mumpay es un gato doméstico común pelo corto. Gato doméstico común pelo corto es el término que se utiliza para clasificar a los gatos de origen desconocido o mixto, es decir que no pertenece a ninguna raza pura. Los gatos domésticos comunes usualmente poseen un cuerpo muscular, los machos generalmente son más grandes que las hembras, son excelentes cazadores, tienen una cabeza redondeada y corta, patas redondeadas, cola de tamaño mediano con punta redondeada y el color de sus ojos puede variar desde un color dorado hasta un color verde o azul. Debido a su origen mixto, los gatos domésticos común se encuentran en todos colores y patrones, pueden ser de pelo corto, mediano o largo. Y aunque pueden variar en tamaño, los gatos domésticos común generalmente son de tamaño mediano o promedio. Al igual que en apariencia y color, la personalidad de un gato doméstico puede variar enormemente. Un gato doméstico común es un gato sano mientras se mantenga lejos de enfermedades, parásitos, tenga todas sus vacunas al día y un cuidado de rutina veterinario. Sus cuidados son los básicos, solamente necesitan ser cepillados ocasionalmente para quitarles el pelo suelto, cepillar sus dientes, corte de uñas, etc. El largo de vida de un gato doméstico puede variar entre unos 10 a 15 años. Y bueno amigos, en este video les he compartido un poco más de información sobre el gato doméstico común de pelo corto. Y bueno, creo que finalmente podemos decir que Moonpye se encuentra bajo esta categoría. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que aunque no sea una raza pura reconocida, la raza no importa mucho ni tampoco importa si un gato tiene pedigree o no tiene. Lo importante aquí es que los queremos mucho, que son parte de la familia, así que bueno, eso qué más da. Espero que este video les guste, déjenme saber sus opiniones. Y bueno, pues nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!